Los pobladores del Valle de Cauca, en Colombia, se encuentran sumergidos en el pánico, luego de que se corriera el rumor de que una supuesta bruja estaba presente. Blanca Flores, residente de la zona, comentó en una entrevista que en la madrugada escuchó ruidos extraños, los cuales provenían de la cocina. Ante esto, decidió investigar qué sucedía, pues en un principio pensó que se trataba de un ladrón. Cuando intentó abrir la puerta se dio cuenta de que estaba trabada con algo y escuchó maullar un gato. Ajustados por el hecho, la familia inmediatamente reportó todo a la policía y cuando llegaron los agentes descubrieron algo aterrador, una mujer de apariencia extraña, cuyo rostro estaba cubierto por su cabello. Estaba como enferma, así se veía, explicaron. Los uniformados trasladaron a la mujer a un café internet ya que consideraron que no se trataba de una ladrona. Cuando regresaron para brindarle atención, los propietarios del local aseguraron que la fémina había desaparecido, llevándose consigo la escoba, dando a entender que se fue volando. Desde ese entonces la mujer no ha sido vista nuevamente, pero los pobladores están asustados pues aseguran que la bruja puede regresar en cualquier momento y hacerles daño. La misma familia aseguró que días después del incidente escucharon un ruido similar y al revisar vieron una gran bola de fuego negro saltando de un lugar a otro. Hasta el momento se desconoce si las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Con información de Infobae, Pulso y Canal 1 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook 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 Comentarios Power